Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares, graduación de excombatientes en proceso de reincorporación. Fútbol por la paz y la reconciliación. Espacio territorial de Caldono se capacita para la producción agropecuaria. En los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se han realizado varias ceremonias de grado para excombatientes que validaron su bachillerato como parte del paso a la vida civil. En Arauquita, Arauca, recibieron su título 39 exguerrilleros en proceso de reincorporación. Entre ellos, Fernando Bustos, combatiente marquetaliano y fundador de la FARC, quien certificó sus conocimientos de secundaria. A su vez, en Popayán, Cauca, se graduó un grupo de 52 exguerrilleros, entre ellos Luis Medina, delegado al Consejo Nacional de Reincorporación y dirigente del partido FARC, quien validó su bachillerato como parte de su nuevo rol de construcción de paz. El deporte se ha posicionado como una herramienta del proceso de reincorporación a la vida civil del colectivo fariano. En particular, el fútbol se ha posicionado como elemento aglutinador en los nuevos escenarios de reconciliación. El Club Deportivo Paz y Reconciliación, Pare Colombia, fue creado por excombatientes asentados en el departamento del Chocó. Su equipo femenino participó en un torneo en el Parque Timiza, localidad de Kennedy, en Bogotá, donde tuvo una destacada actuación y dejó un mensaje de paz. Por su parte, el equipo de reincorporados asentados en Barranca Bermeja, Santander, participó en un torneo amistoso por la paz, en el que fue protagonista y del que además salió campeón. El colectivo del Espacio Territorial Carlos Perdomo, en Caldono, Cauca, culminó un proceso de capacitación para la producción agropecuaria. Con el apoyo de entidades del gobierno y de organismos internacionales, los excombatientes se prepararon para los proyectos en piscicultura y aguacate haz que se vienen desarrollando en esta localidad. Con estos proyectos, se buscan fortalecer las alternativas productivas para la reincorporación económica en el marco del Acuerdo de Paz. Gracias por acompañar esta primera temporada de nuestro informativo. Les esperamos desde el primer capítulo del 2019, a partir de la segunda semana del mes de enero. ¡Felices fiestas! Así va la reincorporación. Un informativo de Prensa Dural.